Va a ser la sede de un importantísimo foro. Es un foro nacional de salud con perspectiva de género. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la diferencia respecto a otros foros? Pues que vamos a hablar de la salud desde el punto de vista de las mujeres. ¿Sabían ustedes que normalmente cuando dicen cuáles son los síntomas de un ataque cardíaco, esos síntomas se refieren a los síntomas de los hombres? Y sin embargo se recomienda como que todos debiéramos cuidarnos si tenemos esos síntomas. Pues resulta que las mujeres, nuestros síntomas son distantes. No empieza con un dolor en el brazo, empieza en el estómago. Sin embargo, la salud no diferencia y es lo que queremos. Que haga la diferencia este análisis, este diálogo entre expertos del sector salud sobre cómo nos impacta a las mujeres estas políticas públicas y privadas del sector salud. Algo muy relevante es que no solamente vienen especialistas de México, de Guadalajara, de San Luis, de Yucatán, de varios estados a compartir sus experiencias en el sector público, sino que sumamos al sector privado. Vienen empresas que aplican ciertas políticas de salud al interior de la empresa y la idea es que podamos abrir el diálogo para que realmente identifiquemos cuál es el impacto en las mujeres y qué cambios tendríamos que hacer para que también las mujeres se vean favorecidas con estas políticas públicas y privadas de salud. Vienen expertos, por ejemplo, vienen expertos Laura Tamayo de Bayer, que es una empresa muy reconocida a nivel mundial farmacéutica. Ella viene representando también a la Asociación Mexicana de Industria de Innovación Farmacéutica, con quien hemos hecho esa alianza. Viene también, probablemente conozcan los lentes Devlin, bueno, viene Patrick Devlin también, a nombre del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional. Vienen expertos de Inegi, nos van a venir a hablar sobre las estadísticas, ¿no?, ¿cómo están las estadísticas de salud? Recuerden que tenemos un problema serio de cáncer de mama en las mujeres y eso es una enfermedad que puede ser prevenible o cuando menos una mejor resolución si con tiempo podemos acudir a ella. Son los temas que vamos a estar abordando, tanto de salud pública como de empresas. Vamos a tener invitados de Tenaris Tamsa, una empresa muy importante en nuestro estado y en el país, en donde la directora de Recursos Humanos nos va a hablar cuáles son las prácticas de salud en el interior de su empresa. Porque las empresas también tenemos esa responsabilidad de generar y cuidar la salud física y mental. Y voy a terminar hablando de un elemento muy importante, la salud mental. Poco se ve, pero tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque derivado de la falta de salud mental, o sea, de estrés, de exceso de cargas de trabajo, de depresión, generan enfermedades no transmisibles como diabetes, como hipertensión. ¿Y qué creen? Los hospitales ahora están llenos de enfermedades de ese tipo. Entonces, sí hay una relación entre la salud pública y la salud en las empresas. Entonces, como ven, son temas muy interesantes, así que les agradecemos que puedan ustedes difundirlo, hacerlo llegar a todos. Es el próximo viernes 29 de septiembre, 9 de la mañana, 5 de la tarde, es en el Hotel Galería Plaza, es un evento gratuito. Y de verdad, van a venir de todo el país porque este foro es un foro nacional. Así que con esto concluyo y quedo lista a sus preguntas. ¿Este foro es abierto? ¿Va a ser al público en general? Es abierto. Lo único que les pedimos es que si se registren, pueden entrar a nuestra página de Facebook, CCME Veracruz, con el fin de que tengamos el control y no al ratito ya no tengamos espacio para todos. Pero es gratuito, es libre para todos los interesados. De hecho, nos gustaría que muchas universidades que tienen carreras de salud, pues lleven a sus alumnos, porque quienes van a aplicar la salud son los futuros médicos y las futuras enfermeras. ¿Cuántos asistentes se estiman? Entre 100 y 150. Y vienen de todo el país. ¿Solo es un día? ¿Solo es un día? El viernes 29 de septiembre. El 29 de septiembre. ¿Es la primera vez que se hace aquí? Es la primera vez que se hacen una serie de foros en todo el país. Por ejemplo, ya se hizo un foro de seguridad en Jalisco, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Ahora le tocó a Veracruz ser sede. Y sí quiero ser muy clara de cómo surgió la idea de que fuera sede en Veracruz. Dentro de nuestro organismo participan asociaciones civiles que tengan que ver con la mujer. Y en una reunión de asamblea estaba la presidenta nacional, Sofía Pérez Gásquez, aquí. Y la compañera Betty Cruz, que ustedes conocen, de MOAC, que ve toda la parte de prevención del cáncer en la mujer, comentó de la necesidad de seguir impulsando una mejor salud para las mujeres. Y entonces le dice a la presidenta, pues ¿qué te parece si el próximo foro de salud sea en Veracruz? Y así fue como lo trajimos para acá. Y va a haber otro de industria automotriz en Monterrey, así que en esta ocasión fuimos favorecidos gracias a eso. Se habla de tantos males, de tantas enfermedades, pero también reconocer que el sector salud en el país está deprimente. ¿Qué pasa ahí? La idea precisamente es que podamos tener en este foro esa capacidad de expresar tanto el sector público, cuáles son las políticas, como el sector privado. Y algo muy importante que también creo que hace la diferencia, invitamos a organizaciones civiles. ¿Por qué? Porque es el tercer sector. Uno es el gobierno, otro es el sector público, y otro la asociación civil. ¿Qué decir de las compañeras que luchan contra el cáncer, de las compañeras que luchan contra problemas de salud mental? Todas ellas son organizaciones civiles. Y sin embargo, también les damos una voz en este foro. ¿Qué tan necesario es hablar con la verdad en relación a veces a la atención que prestan las instituciones? Como que ya la población se ha estado acostumbrando a recibir servicios no tan eficientes como en el pasado. Ahora, ¿sería necesario que la sociedad alzara la voz y puntualizara donde hay carencias, donde hay deficiencias? Claro que sí. De hecho, ahorita me acaba de recordar, Berta, vienen también del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Vienen. Entonces, pues va a ser ese espacio. Conciencia, como bien dice la licenciada Norma, entre la sociedad... ¿La molestad o la nacional? Ana María Macías, consejera nacional del Consejo Político de Mujeres Empresarias. Entonces, crear esa conciencia. Pero muy importante enfatizar en lo que dice nuestra presidenta es este es el primer foro nacional con perspectiva de género en materia de salud. Y eso lo está logrando Veracruz. Es muy importante darle la importancia que tiene el tener el primer foro nacional con perspectiva de género. Así es. Y yo creo que eso es lo que hace relevante, porque la mayoría de los foros hablan como si hombres, mujeres, todo fuera igual. La realidad es que no. Les quiero compartir que en una ocasión nos invitaron al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a dar una plática a alumnos de Economía en una ciudad, en un guía Zoom. Y al final mi hijo era uno de los que estaba ahí. Y al final le dije, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron tus compañeros? Dicen que estaban sorprendidos, estaban en los últimos niveles ya de terminar la carrera de economía y no tenían idea de la diferencia que hay entre el empleo entre hombres y mujeres. Entre el acceso de la diferencia salarial del 20% ganan más los hombres que las mujeres. Todos esos datos que nos indican que sí hay que visibilizar con perspectiva de género todo, no nomás la salud, la economía y muchas otras materias. Y este pues va a ser la ocasión. ¿Se detienen datos de cuáles son las enfermedades que más están semejando al sector femenino? Ok. En general vamos a hablar más específico en la mujer. Sin duda uno de los problemas, y son las cosas que se van a ver en este foro, tiene que ver con enfermedades no transmisibles y que pueden ser previsibles. ¿De qué estamos hablando? Diabetes, estamos hablando de cánceres de todo tipo, pero en particular cáncer de mama para las mujeres. Problema de depresión, muchos consideran que no es una enfermedad, sí es una enfermedad. Es una enfermedad mental que también tiene su impacto no solamente en la salud, sino también en la productividad de las empresas. Entonces son de esas cosas que, de lo que vamos a estar hablando, vienen tanto del IMSS como del INEGI, como del Centro, del Instituto de Salud Pública a nivel nacional. O sea, viene gente de primer nivel. Espero que nos acompañen a la inauguración, es el 29 a las 9 de la mañana, en el Hotel Galería Plaza. Ojalá lleguen un poquito antes para que entrevisten a todos. Nosotros viene nuestra presidenta nacional, Sofía Pérez Gásquez, su servidora Norma Ramírez Sinoposa. Yo soy presidenta del Estado de Veracruz, pero viene a nivel nacional y seguramente con su apoyo podemos lograr que más gente pudiera. Los detalles del programa en su página, sí, sí, se los vamos a pasar. Sí, en redes sociales también. Sí, se los vamos a pasar, con mucho gusto. Aquí Berta nos está apoyando muchísimo para tener un buen contacto con todos ustedes. Les agradezco muchísimo y a Berta que nos apoyó también como comisionada. ¿Por qué es importante para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias? Dirán, bueno, es la parte de las empresas, de las mujeres. Pero si una mujer se enferma y que es cabeza de familia, entonces, ¿qué hace? Deja de percibir un ingreso de esa familia. Entonces, por eso la importancia de hacer este foro, como dijo Ana María, con perspectiva de género. Entonces, bañan, por favor, sí, bañan porque es importante. Y manden a todas sus amistades, familias. Claro que sí. Y un llamado a todas las empresarias. Un llamado a todas las empresarias que es importante en los diferentes sectores que estemos atentos porque también algo que pasa constantemente es el tema de la ansiedad y el tema del estrés. Originalmente o actualmente se determina que el estrés es un factor importante de causa de muchas enfermedades. Entonces, cómo lo atiendes, cómo lo tratas y cómo como empresarios también podemos comprender lo que están pasando nuestros colaboradores. Entonces, es un llamado importante a todas las empresarias que acudan, que vayan y que si en sus empresas tienen un sector de psicología, pues puedan acudir también porque es importante que participen. ¿Nos corrige su nombre? Karina Guzmán, líder de Mujeres Empresarias, la CCMN. Gracias. También nos acompañan nuestras compañeras, Lorena Jerónimo. También soy del consejo, y yo soy cuenta también, es el consejo coordinador. Yo también soy consejera. Gracias. ¿Consejera? Sí, también estoy dentro del consejo coordinador. Ella es comunicadora nacional. Ella es líder de comunicación en las negocias nacionales. Gracias. Gracias.